Hemos regresado aquí en la cocina de HCH, otro segmento más, Chef, y literalmente ya vamos a mostrar cómo ha quedado este jamoncito. Mire, yo antes de empezar la... bueno, cuando estábamos en la pausa, pues, estábamos mostrando, y quiero, Chef, que usted muestre a todo el pueblo hondureño cómo ha quedado de delicioso ese jamoncito. Entonces, después de una hora y media que lo tuvimos a 300 grados, después pasó media hora a 350 para que tomara el dorado. 300 y 350. Correcto, para que tomara el dorado. Tal vez lo podamos montar de un solo en la tablita. Claro, de un solo ya en la tablita para que no se nos vaya a manchar. Por aquí veo una piña también, Chef. Sí, vamos a decorarlo con piña. Ay, qué rico. Vamos. Chef, y le da siempre ese saborcito a naranja. Siempre el sabor. Ese es el, se mira oscuro, pero es jugo de naranja azula. Ese fue el glaseado que quedó al final de la hora y media. Y el estarle echando el jugo de naranja también. Así, poco a poco, y no cabe más agregarle más. Entonces le agregamos. Mire qué rico, por favor, producción, póngame esas tomas para que todos nuestros televidentes miren el rico sazón de azula. Como dice en el recetario, lo vamos a decorar con cerezas. Ay, qué bonito. Entonces vamos a colocar cerezas en palillo. Entonces no sé si me ayudas. Lo vamos a colocar así. Vamos a poner por aquí. Y vamos a ir poniéndolo uno a uno, para que vaya agarrando color. ¿A dónde? Ah, con los palillos. Con los palillos. ¿Qué le puso? Dije yo. Vamos a poner piña. Podemos ponerlo así. Correcto. Mire qué bonito. Espérame, espérame. Aquí está. Yo me voy a poner aquí. ¿Listo? Otros lo pueden hacer directamente, agregarle piña, cocinarlo con la piña en el horno. La misma salsa nos puede servir el gravy como salsa para servirlo después. Porque, digamos, nosotros lo partimos y recordemos que el jamón no va a estar totalmente jugoso. Tampoco va a estar seco. Pero vamos a utilizar esta salsa para al final, en la mesa, servirla. Ok, ahí está. Vamos a ver. Listo. Mire qué bonito. Dios. A ver, paso más palillos. Por aquí. Algo fácil, ¿va? Súper fácil. No, yo voy encantada. Para cualquiera. Yo digo que 100% lo voy a hacer. ¿Para este 24 o este 31? Creo que para el 24, fíjese. Normalmente en mi casa siempre hacemos el pollo con la piernita. Pero en este caso vamos a hacer. Y el jamón lo hacemos ya para el 31. Bueno, la verdad es que en mi casa hay de todo. Hay pollo en el lado de mi suegra. Hay jamón. Hay de todo. Comemos de todo, gracias a Dios. Y después vienen las libras de más y después uno todo gordito. Y después por ahí, no voy a decirlo. Después va a ser viral. Es que es una cereza. Una cerecita. Angelito, ¿cómo lo mira? Angelito. Sí, cualitando las tortillas ya. Dice Ángel que ahí andan las tortillas. Bueno, hay que pasarlas entonces. Ronnie, ¿qué se me hizo Ronnie, hombre? No, es que es imposible. 60 pesos de tortilla. 60 lempiras en tortilla, dice. Miren, ahí está. Le podemos poner un poco de hierbas, un poco de romero para darle sabor. Ay, me encanta. La verdad me encanta, Chef. Definitivamente me voy a llevar mi recetario. Le quiero contar que el programa pasado me regalaron mi revista Sazón Sula. Y por ahí alguien me la peinó. Sí, sí, me acuerdo. Entonces esta me la llevo. Pero en Gastón Market te la dan gratis. Sí, fíjese que sí, en Sula Market podemos ir nosotros y adquirirla completamente gratis ahí en el anillo periférico. Porque yo estaba hablando siempre de la página. Y claro que está en la página. Permítame, vamos a ponerla por aquí. Sí, está en la página en www.sazónsula.com. Pero si usted dice, no, es que yo no tengo internet, yo no le entiendo a la tecnología y para qué estarlo viendo, yo quiero tenerla en físico. Váyase a Sula Market, váyase allá al anillo periférico. Y usted dígale, bueno, vengo por mi revista Sazón Sula. Es más, váyase porque es completamente gratis, no tiene que pagar nada. Y dicen que toda esta semana ha ido una cantidad de gente a traer la suya. Así que que tal y se agotan y usted no adquiere la suya. Así que váyase. Y ahí está. Y les presentamos estas dos recetas que usted puede encontrar ahí en Sazón Sula. Podemos acompañarla con frutos cítricos, pueden ser, no sé, pueden ser manzanas, uvas caramelizadas. Las uvas que están en esa temporada, se puede poner una camita de uvas. Bueno, tantas cosas que se puede hacer, lo importante es que usted se atreva a cocinar. Y lo mejor de todo es que tenemos una gran ventaja, que aquí están cada una de las recetas. ¿Qué tal si hacemos una bebida para terminar? Una horrada con un rompoco Sula. De verdad, Chef, y que realmente esta es una de las imágenes principales en esta temporada de la revista. Claro que sí, yo feliz de la vida. Vamos a preparar una piña colada con rompoco. Una piña colada con rompoco. Correcto, no sé si me pasa la licuadora para comenzar. Claro que sí, yo se la paso, Chef. Ya me emocionó, mire. Yo pensé que aquí íbamos a terminar. ¿Qué tal si me pasas el rompoco para terminar con la bebida? De verdad, lleva rompoco. Vamos a hacer el rompoco Sula. Ay, qué rico. Súper rico. Rompoco Sula. Lo vamos a acompañar con piña. Si me pasas la piña para cortarla, o no sé si tú me ayudas a cortarla. Aquí es, enseña, Chef. ¿La cortas o tú la cortas? Como guste, Chef. Si gusta, usted córtela. Yo empiezo con lo demás, agregando el rompoco. Dígame cómo la corto, Chef, así, le quito toda la... No, vamos, vamos, es fácil, en casa, aquí y aquí. Lo que tenemos que hacer... Enséñame, Chef, cómo la cortas. Es tener la base para... Ya la cortó él. Lo hacemos aquí, la base. Ok, ok. Sí. Sí, normal. Normal, normal. Normal. ¿Te habías imaginado una piña colada con rompoco? Fíjese que no, la verdad no. Por eso cuando usted me dice de la piña, me bloqueé por un momento, porque yo dije, la piña, rompoco... Pero ahí está. La piña, la piña... Como te digo, aquí... Fíjese que yo solo le dije, enséñame, Chef, y ya la partió. No, porque salía más fácil. Dice, estarle enseñando a Estefan y mejor la parto yo. Aquí en el restaurante nos especializamos en hacer comida hondureña totalmente distinta a la que conocemos mucho como la baleada. Incluso nosotros tenemos un plato aquí que es la baleada, pero lleva camarones. Nadie se imagina una baleada con camarón. De verdad, qué rico. Incluso sacamos platos de cada departamento del país. Incluso sacamos una machuca, pero ¿qué te imaginas de una machuca? De la sopa, de los garifunas, pero no, nosotros la tenemos no en sopa, sino que la tenemos en seco. Va empanizada con casado, rellena de langosta. Ay, qué rico. Estos son unos de los platos... Rellena de langosta. Interesante. Ronnie, ¿qué le parece? ¡Risto! Que lo hiciste, Chef. Cuando quieran, están invitados y los invito a todos a esta temporada navideña, que vengan a celebrar al restaurante La Bonita, State House. Los precios están totalmente accesibles y me gustaría tenerlos a todos y darles... Y que vengan a probar comida 100% hondureña y se puede decir, no diferente, sino al sazón de La Bonita. Al sazón de La Bonita. Hoy sí, Chef, entonces... Entonces vamos a hacer una piña colada. Ajá, licuadita y todo. Qué rico. Mire, y utilizando el ron popo, el ron popo zula. Entonces vamos con la piña. Ahí. Ok. Le damos hielo. Hielo. Y lo más... Esencial. Es el ron popo zula. El ron popo zula, ahí está. Le damos. Mire, qué rico, qué color, qué bonito. Por general, el ron popo ya trae canela, le podemos agregar canela o no. Y es que eso le iba a decir, digamos, yo sé que hay productos que ya tienen el canela, que ya tienen su saborcito, pero cada quien le puede agregar el sazón que más le guste. Hoy sí. No se licúa mucho para que quede siempre el hielito o se le echa más. ¿Listo? Pues está listo. Listo. Por aquí veo una copa yo que me fascinó. Ahí te traen una copa. Es más, no quiero ni arruinarla, mire qué bonito. ¿Por qué? Pero de corazón es sencilla. Pero que va ya adentro, cuente, me la voy a mostrar. ¿Qué tenemos aquí? Por la temporada navideña le pusimos puta deshidratada de manzana, manzana roja. Canela. Porque el rompupo tiene que llevar canela y la peña es significativa. Ay, qué bonito. Mírala pues, la voy a mostrar. Ahí sí. Ahí está. Sencillo. Entonces, servimos. Vamos a ver. Le damos un toque. Ay, sí, no podía faltar ese toque. No sé si te gustaría probar. Claro que sí, chef, la vamos a probar. Pero antes, yo quiero que usted me cuente, chef, porque ya pues literalmente nos toca despedirnos. Ya casi nos vamos y mire qué delicioso se mira esto. Quiero mostrarles que dice, mira la fruta. Vamos a ver producción, el gran Ronnie con sus super tomas para que me acerque por aquí. Que dice, mira la frutita, ¿verdad? Y estoy segura que va a estar 100% de listo. O sea, mientras tanto, hágame un resumen de todo lo que hemos hecho. Para empezar, bueno, para empezar, bueno, lo que usted quiera. Pero vamos a terminar porque dejamos las nueces. Ay, es cierto. Porque la ensalada, si la ponemos caliente, se va a marchitar. Entonces, vamos a colocarlas. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos hablando acerca de la ensalada, comentamos que llevaba nueces y que más bien las nueces era lo que le daba ese toquecito navideño, chef. Navideño, correcto. ¿Verdad? Lo que le daba ese toquecito navideño. Y la pusimos a tostar un poquito. Correcto. Entonces, como dice el chef, se puede arruinar, ¿verdad, chef, la ensalada? Sí, porque si la agregamos caliente, la lechuga de esto se pone marchita. Se marchita y vamos a dañar la ensalada. Bueno, entonces... Bueno, pues hablemos de todo lo que hemos hecho. Hicimos tres platos. Hicimos como... Voy a ponerlo por aquí. Para estar en la mesa, un 24, una ensalada a la huerta, que es básica. Lleva lechuga, lleva espinaca, lleva culantro, lleva perejil. La ensaladita. La ensalada. Y lleva la verdura, tomate, lleva chile, lleva maíz. Maíz, lleva... El tomate cherry, que es el chiquito, cebolla morada. Cebolla morada y decorada con naranja, pero lo más importante son los dos quesos que le dan sabor. Los dos quesos, que aquí lo tenemos. El queso edan. El queso crema y el queso edan. Y el queso crema, correcto. Corta ahí ten trocitos. El edan es el amarillito. Correcto. ¿Verdad, chef? Y el queso es el ahumado, le da un sabor exquisito. El ahumado, riquísimo. Ahora vamos... Y hicimos el aderezo también. Bueno, lo acompañamos con el aderezo. Con el aderezo, que no lo hemos echado para que no se vaya a poner marchito, sino que usted, cuando lo sirva, ahí después le eche el aderezo. Es como un aderezo balsámico que conocemos todos, solo que la diferencia es que le agregamos el jugo ponche zula. Yo ya lo probé y está delicioso ese aderezo. Me encantó, es más, lo voy a hacer, que es diferente. Bueno, y después vamos con el jamón virginia, horneado con un glase de naranja zula también. Entonces, estuvimos con un proceso de una hora y veinte. Y compramos un jamón que ya es enjamonadito, como se dice, ya está previamente cocido. Sí, cocido. Y lo llevamos al horno, hicimos el glaseado y lo llevamos al horno por una hora, hora y veinte, hora y media, a 300 grados. Y después le dimos el toque del dorado, media hora, para que se mire totalmente doradito, media hora, a 350 y queda totalmente riquísimo. Lo decoramos con cereza, con romero y con piña. Lo podemos decorar con cualquier fruta deshidratada, con cualquier fruta de la temporada, con uvas, con manzanas, con lo que nosotros queramos lo podemos decorar. Excelente. ¿Y la bebida, Chef? La bebida, como estamos con zula, tenemos que hacer algo con zula. Con zula y que todo lo que hacemos con zula queda delicioso. Entonces hicimos un rompopo con una piña, pero una piña colada con rompopo y decorada con canela, manzana y piña. Nada más. Chef, y siempre es importante mencionar, antes de poder despedirnos, que cada una de las recetas que hemos elaborado se encuentran aquí en zazón zula. ¿Esta bebida está ahí, Chef? No está ahí. ¿Pero está en alguna de todas las recetas que se han hecho, que se han preparado? Lo que pasó es que teníamos demasiadas recetas y no pudimos cumplirlas con todas. Exacto. Por ahí la revista nos dijeron tantas páginas, no, pero podemos agregar más. No podemos meterlas todas, pero eso es lo bonito, eso es lo bonito de cocinar, que usted puede venir y dice el chef, bueno, tengo ahí el rompopo, porque usted me dijo, Stephanie, veo por ahí un rompopo, no voy a cocinar con el rompopo, lo teníamos como para que la gente mirara la cajita de rompopo, pero al final, ¿por qué no crear algo si teníamos la piña, si teníamos el rompopo y aquí está pues esa deliciosa bebida. Chef, yo quiero que usted me le haga un llamado a todo el pueblo hondureño, porque ya literalmente tenemos que despedirnos, que me le haga un llamado para que puedan venirse aquí al restaurante de La Bonita y también para que puedan adquirir todos los productos de zula, porque hemos visto cuántas recetas nosotros podemos hacer y hay tanta variedad, hay quesos, hay leches, hay jugos, hay néctares, hay de todo y usted puede venir pues adquirirlo y hacer estas recetas y también este sazón zula que la podemos encontrar en Zula Market aquí en Tegucigalpa, en el anillo periférico. Totalmente gratis. Totalmente gratis, Chef. Bueno, yo los invito a todos al restaurante de La Bonita, State House, nosotros abrimos a partir de las once y media de la mañana, ahora tenemos horarios de almuerzo y de cena nada más, pero tenemos un amplio menú de comida hondureña y un amplio menú ahorita de comida navideña, para reservas, para fiestas, para cumpleaños, para lo que sea, los invitamos, espero que vengan. Así es. Chef, ¿a qué horas aperturan ustedes? O sea, ¿desde qué horas? ¿Desde las once, doce del mediodía? Once y media, estamos atendiendo al público ya y cerramos de lunes a miércoles a las once y de jueves, viernes y sábado, que es fiesta, cerramos a las dos de la mañana. ¿Dónde están ubicados, Chef? Estamos ubicados en Mall Galería, a la parte del Ministerio Público, en el primer nivel, no se pierden, nadie se va a perder. Entonces, solo pregunte por el restaurante La Bonita, comida hondureña y va a quedar fascinado. Chef, yo tengo una pregunta ya para finalizar, ¿usted normalmente aquí en el restaurante La Bonita utiliza los productos de Zula? Claro que sí, trabajamos, es uno de los principales ingredientes de la cocina, de La Bonita. De verdad, cocina con los quesos, con las mantequillas, con las margarinas, mire qué rico, pues entonces nos vamos. Es el mejor producto, en realidad, pues de nuevo. No, y que los quesos son deliciosos, son súper saludables, nutritivos y son seguros, Chef, que a veces uno comprando queso en cualquier lugar y usted sabe que ahí tiene un proceso 100% natural y que buenísimo. Nosotros tenemos tablas de quesos Zula, tenemos las cremas que hacemos, las hacemos con leche Zula, tenemos algunos postres, le agregamos ponche de fruta Zula. Los productos de Zula. Bueno, vamos entonces, Chef, gracias por estar con nosotros, gracias por disfrutar, gracias por enseñarnos todo esto, porque mire qué rico, por favor, pueblo hondureño, mire, usted puede hacer un jamoncito, puede venir y cocinar en una noche especial. Yo sé que no es como que todos los días se puede cocinar de esta manera, pero algo especial, algo diferente, las ensaladas, que podemos encontrarlas, ¿verdad? Encontrar estos vegetales, encontrar los quesos también de Zula y darles ese toque especial. Chef Daniel, es un placer, gracias. Yo me despido probando esta deliciosa bebida, será hasta la próxima del programa de la cocina de HCH. Les recuerdo, usted puede venir y buscarnos a través de nuestras redes sociales como HCH Televisión Digital. También busque la página de HCH Radio y dele like o dele me gusta a la página para que usted esté pendiente también de la programación de HCH Radio. Será hasta la próxima, Chef. Bueno, la próxima. Ha sido un placerazo, un gusto poder cocinar con usted. Quedan más recetas, no sé si fuera. Quedan más recetas, ¿qué vamos a hacer después? Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver qué escogemos. Lo fijo es que durante todo este mes de diciembre vamos a estar cocinando con todos los ingredientes de Zula. Así que, salud, nos vamos. Será hasta la próxima. Voy a probar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!